Me ayudaba al asesino y me acuerdo nada más mandando besos y el policía tiene que estar atento para ver que la puta es reviviente Bueno, la puta es reviviente Bueno, la puta es reviviente Vamos a ver, vamos a decir La puta es reviviente La puta es reviviente La puta es reviviente Entonces la puta es reviviente Y le pagamos Venga, como la puta es reviviente Y yo me voy a nombrar Aquí, que lo voy a nombrar La policía, pues Venga, que hay que ir a cada uno Gracias a todos Con la verdad Con la verdad Y yo un poco de tiempo y un poquito A cada uno Pero vamos a seguir Vamos a seguir A ver que hay que ser la chula ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!